Hola, bienvenidos a LinguaVid, una puerta abierta al mundo. Welcome to LinguaVid, an open door to the world. Este video se trata entonces acerca del futuro perfecto progresivo. Es el último pasito que vamos a dar. Bueno, por favor acompáñame entonces, presta mucha atención a las indicaciones. El tema es bastante sencillo, especialmente porque si usted ya ha visto progresivamente en los videos anteriores, pues entonces debe tener ya muy claro cómo encajamos cada uno de estos tiempos. Vamos a empezar entonces, por favor ya saben, presten mucha atención a la información que le aparece en el video. Vamos a empezar. Ok, entonces un ejemplo de lo que es el futuro perfecto progresivo del inglés. I will have been singing. Ya saben que eso lo podemos contraer. I'll have been singing. ¿Qué traduce eso? Yo habré estado cantando. ¿Habré estado cantando? ¿Cómo formamos entonces el futuro perfecto continuo? Vamos a observar esta estructura. Tenemos entonces como siempre un sujeto seguido del verbo auxiliar will, que aparece de manera invariable, es decir, nunca va a tener una transformación. Lo seguimos entonces con el verbo auxiliar have, que ya saben debe estar en su forma base también porque está precedido de will. Esto va seguido del verbo auxiliar be, el cual va a estar entonces en pasado participio. Y por último tenemos, entonces agregamos al verbo principal, que debe estar escrito en presente participio, es decir, en su forma base más el ing, le agregamos el ing a la base. Para oraciones en futuro perfecto progresivo, podemos insertar la partícula not entre will y have. Y en las preguntas, pues ya saben, invertimos el sujeto y lo invertimos con el primer auxiliar, que en este caso sería will. Observemos estos ejemplos. Ahora miremos los ejemplos negativos. Ella no habrá estado usando el carro. Otro ejemplo. We will not have been waiting for long. We will not have been waiting for long. No habríamos estado esperando mucho tiempo. Y ahora las preguntas. Will you have been playing football? ¿Habrás estado jugando fútbol? Will they have been watching TV? ¿Habrán ellos estado viendo televisión? Observe por favor entonces, vamos a repetir esto, es un tema que lo hemos tocado en algunas ocasiones, siempre que hablamos de will, pero es bueno que lo volvamos a mirar. Cuando utilizamos el futuro perfecto continuo al hablar, regularmente contraemos el sujeto y el verbo auxiliar. En este caso estamos hablando de will. Ustedes ya saben, I will se convierte en I'll, you will se convierte en you'll, he will, he'll, she'll, she'll, it will, it'll. Eso suena un poco extraño. It'll. We will. Will. If they will. They'll. Para las oraciones negativas, utilizamos la contracción negativa de will, won't. Mire de esta manera, ¿cómo la construimos entonces? I will not, se convierte en I won't. You will not, se convierte en you won't. He will not, he won't. She will not, she won't. It will not, it won't. We will not, we won't. And they will not, they won't. ¿Cómo utilizamos entonces el futuro perfecto continuo? Esto es muy fácil, lo utilizamos para hablar acerca de una acción prolongada antes de algún momento en el futuro. Observemos estos ejemplos. I will have been working here for 10 years next week. Yo habré estado trabajando aquí por 10 años la próxima semana. O sea que, ¿qué estoy diciendo? Que la próxima semana yo cumpliré 10 años de haber estado aquí. Entonces estamos hablando de una acción prolongada antes de algún momento en el futuro. Otro ejemplo. He will be tired when he arrived. He will have been traveling for 24 hours. Él estará cansado cuando llegue. Él habrá estado viajando por 24 horas o durante 24 horas. Entonces es así de sencillo. Desde la perspectiva del presente, miramos hacia el futuro. Cuando tenemos en cuenta de una situación que en algún momento del futuro, cuando llegue ese momento, ese punto, una situación habrá estado ocurriendo por un tiempo prolongado, por un espacio prolongado de tiempo. Es así de sencillo. Bueno, y entonces esto concluye ya nuestra serie de los tiempos perfectos del inglés. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerde que LinguaVid es una puerta abierta al mundo. See you again in another video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!